Bien, ya como les decía, tengo el honor de tener aquí con nosotros, con todos ustedes, a Arturo Pérez Gaviño, él es Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, institución que tiene 56 años, fundada por doña Mary Marrancini, una señora que lo dio todo para que tengamos ese centro, para que, bueno, yo puedo decir con toda seguridad que ese centro ha sido la cuna de la humanización, de elevar la autoestima, de que la persona con discapacidad sienta que es una persona y que todos lo asumamos como una persona que con una discapacidad, pero con capacidad, como todos nosotros para hacer cosas. Bienvenido. Gracias, gracias. Nos sentimos muy honrados y muy contentos de participar en tu programa, te agradecemos tu gentileza y la verdad que es importante venir a estos espacios y hablar un poco de rehabilitación de los esfuerzos de doña Mary, porque cada dominicano pueda usufructuar los beneficios y las atenciones y los servicios que se brindan en 33 lugares del territorio nacional. La dignificación de la vida, la dignificación de la vida, porque realmente cuando una gente anda en la silla de rueda pidiendo, menospreciada con todo, o sea, a partir de ahí la gente ya no anda así en la calle, o sea, hay, los hay, porque ya hay una cosa con una subcultura, pero la mayoría de la gente con algún tipo de discapacidad logró insertarse en el mercado laboral en los últimos 56 años. Yo conozco mucha gente que pasó por ahí y afortunadamente por el esfuerzo de todos ustedes la institución ha crecido. Cuénteme cuánto ha crecido. Sí, sin lugar a dudas que ver las cosas como han cambiado lo que es la concientización de la comunidad plena en el sentido de crear los espacios y de que la persona con algún tipo de discapacidad pueda actuar y desempeñarse y desenvolverse como cualquier otro dominicano. Eso ha crecido bastante y ya se notan los esfuerzos de muchas empresas, muchas instituciones de abrir las puertas para recibir y producir la inclusión laboral de las personas con discapacidad de todo género. Vemos como hay esfuerzo en todo el territorio nacional de una gran cantidad de empresas que están requiriendo personas con algún tipo de discapacidad para los trabajos y eso es importante porque todas las personas con discapacidad o especiales merecen y tienen la necesidad de insertarse en las comunidades como seres útiles y productivos y esto está generando un movimiento muy nuevo de estos tiempos que crean y generan los espacios necesarios para contratar las personas con discapacidad. Se hacen los esfuerzos ya porque las personas con discapacidad ingresen a las universidades, a los centros de especialización y es notorio cómo se va elevando al nivel de las personas con discapacidad para poder enfrentar y retener empleos en las comunidades. Es evidente que la demanda de los empleos en estos tiempos requiere una especialización, el dominio del manejo de la computadora y algunas otras especializaciones que hacen que las personas con discapacidad también tengan que insertarse en este proceso para que sean sujetos de reclutamiento y selección en las empresas. Sí, definitivamente. De todas maneras, los dominicanos somos sumamente inteligentes. Yo, usted se monta en una voladora y ve gente con dos celulares y chateando y haciendo y buscando información. Vivimos la era de la información y precisamente en ese, la gente con determinada discapacidad puede a través de la tecnología insertarse a muchísimas cosas, sobre todo si tiene su cerebro bien. Sí, en esto se ha avanzado bastante e indiscutiblemente que la tecnología de los nuevos tiempos van produciendo cambios y mejoras que ayudan bastante para que las personas con algo especiales puedan insertarse y manejarse como seres útiles y puedan disfrutar de la vida como lo hacemos todos. Sí. ¿Dónde está? Usted me decía que se están ampliando, llegando a otros lugares fuera del distrito, porque antes nada me era aquí en la capital, ahora ya están en todo el país. Tenemos 33 ciudades que tienen servicios de rehabilitación, 7 de estos lugares tienen escuelas de educación especial para niños con discapacidad intelectual y estamos organizando los apretos para en el transcurso del año iniciar 3 nuevos servicios. Uno en Jaina, en San Cristóbal, otro en Maimón, en la provincia de Monseñor Noel y otro en Rancho Arriba, en la provincia de San José de Ocoa. Estos son centros que van a atender, en el caso de Maimón y de Jaina, pues son ciudades ya que van creciendo y se van desarrollando, pero en el caso de Rancho Arriba es básicamente para atender una población con dificultades del aparato locomotor que proviene del campo, porque Rancho Arriba es una zona eminentemente agrícola, la productora de los invernaderos, de los vegetales, de las flores. Y es evidente que también por ahí aparecen muchas personas con problemas del aparato locomotor que requieren de las atenciones y los servicios de rehabilitación. ¿Cuáles servicios me pueden enumerar de rehabilitación? Bueno, tenemos la participación del médico oficiata, que es el especialista de rehabilitación, que es el médico de cabecera del paciente de rehabilitación. Tenemos servicios de terapia física, terapia ocupacional, que van acompañados de las atenciones en psicología, porque normalmente cuando hay una dificultad del aparato locomotor que el paciente pasa a manejarse en silla de rueda o está encamado, pues evidentemente que hay problemas emocionales que hay que enfrentar, hay dificultades. Sí, porque si tú andabas con tus dos pies y de repente andas con uno, eso te crea una situación psicológica. No, no, o a veces esos pacientes que tienen algún accidente automovilístico quedan en silla de rueda. Es decir, pierden la movilidad de la cintura para abajo y realmente por ahí vienen mil problemas de controles de fínteres, de la aparición de úlcera de cúbito y una cantidad de dificultades que hay que enfrentar y que hay que atender. Ustedes ayudan con eso. Y las personas que sufren, por ejemplo, isquemia, derrame cerebral y eso, que queda con alguna parálisis, que esas, yo tengo entendido que son temporales, porque con la ayuda de ustedes se pueden recuperar. En su gran mayoría muchos se recuperan, hay otros que no, todo va a depender del grado de afectación del accidente cerebrovascular, pero evidentemente que hay un proceso de manejo de este paciente con los apretos de terapia física, terapia ocupacional, psicología, muchas veces el terapista del lenguaje que ayuda a recuperar la articulación de la voz y hacen posible que el paciente pueda, en términos de unos tres o cuatro meses, dependiendo del grado de afectación, pueda incorporarse de nuevo a su trabajo, a su vida productiva y a su vida familiar. Hablando de los traumas por accidentes de tránsito, hace mucho ya, yo siendo reportera, hice dos trabajos relacionados con los accidentes y el traumatólogo del Darío Contreras me decía, hay dos situaciones en el país, dos causantes de los accidentes, los patanistas y los motoristas. ¿Llegan allá mucha persona lesionada con accidentes? Sí, es evidente que los accidentes de motores y los accidentes automovilísticos pues tienen una especial significación en la producción de accidentes y generación de dificultades del aparato locomotor. Bueno, en principio cuando llegaron los motores los accidentes pues afectaban piernas y afectaban rodillas, tobillos, pero estaban llegando muchos pacientes con daño neurológico severo producto de los accidentes. Trauma cerebral. Todos vemos con sorpresa como se hacen en las entradas de nuestro pueblo unas competencias de motores de carreras y parte de esas competencias se hacen, los motoristas andan acostados. La plancha, yo no sabía que le dicen la plancha. Cuando un motorista de esos a una velocidad de 80, 100 kilómetros desplazándose, se cae del motor y comienza a rodar, los raspones, los accidentes, cráneo encefálicos que se producen muchas veces, que nos producen accidentados que van a estar permanentemente en silla de ruedas. Sí. Y eso hace que estos pacientes pues pasen a ser dependientes del Estado y de la familia. Porque son jóvenes en su gran mayoría entre 20 y 55 años y de ser personas productivas y ocupadas pues pasan a engrosar las filas de personas que van a vivir del Estado y de la familia y de lo que le puedan dar los amigos. Sí. Y eso hace que gran parte de los pacientes de rehabilitación lo constituyen los pacientes accidentados de motores y de vehículos, de los accidentes de vehículos. Sí, bueno, eso ha producido que haya mucha, aparte de los servicios que ustedes dan en rehabilitación, también hay rehabilitación privada. O sea, eso ha florecido muchísimo. Pero en rehabilitación, como es una entidad sin fines de lucro, los servicios son mucho más baratos y son buenísimos. A mí me consta. Sí, porque, o sea, el personal profesional que se ha graduado en el país para trabajar en los procesos de rehabilitación, dígase terapista físico, terapista ocupacional, médico oficiatra, terapista de lenguaje, ahora que tenemos la carrera en la Universidad Católica Santo Domingo y maestro de educación especial, toda esta carrera se ha desarrollado en el país en universidades dominicanas, con profesores dominicanos, gracias a las gestiones y a las iniciativas de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Sí, o sea, la carrera, o sea, ¿cuántos frutos ha dado la asociación? Sí, eso ha sido quizás una de las tareas más arduas y más significativas y de más importancia para la institución, que en sus 56 años ha gestionado acuerdos con las universidades del país para que los profesionales que trabajen en esas áreas se originen y se especialicen en el país. Y esto ha traído como consecuencia que también la iniciativa privada, muchos estudiantes estudian esta carrera para trabajar de manera privada en su consultorio, en su oficina. Sí, y entonces, pero también mucha gente hace pasantía ya. Sí, sí, tenemos acuerdo con un conjunto de universidades para la pasantía de los terapistas físicos, de los terapistas ocupacionales, de los psicólogos, de los terapistas de lenguaje, y es evidente que en ese sentido, pues, contribuimos con el desarrollo y con el crecimiento de esta carrera en Santo Domingo y en Santiago. Para la gente que está viendo el programa, doctor, ¿qué se requiere para, si una persona tiene, necesita terapia del habla? Hay mucho problema con los niños ahora que no saben hablar. Tú eres niño de cuatro años que no hablan, y entonces con la terapia del habla eso se puede corregir. Si hay personas que necesitan ese servicio, ahora en el verano, en vacaciones, ¿qué tienen que hacer? Deben llamar a rehabilitación o deben ir allá y hacer la cita. Están congestionadas las citas, porque en esta época, por la demanda de los alumnos y la demanda de los pacientes, está muy congestionada, pero siempre hay posibilidades. Eso es algo que realmente requiere la sociedad dominicana con urgencia, porque anteriormente aquí no había carrera de fonoaudiología y terapia de lenguaje. Y ahora mismo, pues, ya tenemos la carrera que se está desarrollando en la Universidad Católica Santo Domingo. Dura cuatro años. Y evidentemente que eso va a significar un despegue de los servicios públicos y privados de atención a pacientes con problemas de la voz y del habla. Y va a haber un servicio ya creciente de nosotros tenemos servicios en todo el país, pero no tenemos la cantidad de profesionales que necesitásemos en el momento actual por la demanda. Por eso están ustedes tan atareados. Exactamente. ¿Hay mucha demanda de terapia del habla? Hay mucha demanda, sí. Hay mucha demanda porque no solamente son los problemas que se originan al nacimiento, en el crecimiento de las personas, también hay dificultades de, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares normalmente hacen que la persona requiera después de un tratamiento largo y continuo de terapia de lenguaje para poder volver a conversar y a hablar pausadamente y correctamente. Y hay una enfermedad ahora que se está generando con los celulares, con las tablets, porque las madres en vez de hablar con sus muchachitos le dan una tablet con unos muñequitos, y entonces los muchachitos se quedan ahí y no aprenden a hablar, porque hablar se aprende hablando, hablando, no viendo a una gente hablar, sino hablando. Y hay muchos niños que son víctimas de esa situación. Y además hay el consumo de microplástico con la madre, a través de las madres, o sea, ha generado, te está generando contaminación que los niños nacen con problemas. Eso me lo dijo a mí un genetista, y me dijo, mira, hay muchísimos niños, o sea, la cantidad de muchachos que él está tratando con problemas a los cuatro años, a los cinco años que no hablan, es mucha, y es por eso. O sea, todo tiene su ventaja, pero también tiene su desventaja, de manera que ya ustedes saben. En la Sociedad Dominicana de Rehabilitación, es una novedad el tema de la terapia del habla, o ustedes siempre la... No, nosotros tenemos cerca de 47 años brindando los servicios. En principio los servicios se originaron con personal profesional contratado por la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que eran uruguayos. Ellos estuvieron aquí aproximadamente 15 años con nosotros. Después de eso hemos logrado profesionales graduados en México, profesionales de terapia del lenguaje, graduados en Estados Unidos. Y gracias a Dios, pues, hemos hecho todas las gestiones, y ahora mismo en el país, pues, está cursando la carrera de grado de fonaudiología, que es aplicada más, es terapia del lenguaje, pero aplicada más a los procesos educativos. Perfecto, muy bien, eso es importante, para así se hace la inclusión en la educación. Yo no quiero que Pérez Gaviño se me vaya, sin antes yo preguntarle, por la... él es primo de Don Juan. Primo. Primo de Don Juan, porque Don Juan es Bosch y Gaviño, y él es Pérez Gaviño. Don Juan cumpliría 110 años de edad el domingo, el día 30. El maestro, Don Juan es un maestro de este país, y realmente hay que honrarlo. Cuénteme un poquitico, porque ya no tenemos tiempo, ¿qué significó en su vida personal y familiar la presencia de Don Juan? Sí, evidentemente que Don Juan, así como fue un maestro para el país, en términos de valores, en términos de proyecciones, en términos de una vida sana y dedicadas al servicio y al país, eso mismo pues se reflejaba en lo que éramos la familia. Era una familia muy unida, somos un poco, y era una familia muy unida por los problemas que generaba en aquel entonces ser familia de Don Juan. Sí. Quien pagó mucho la consecuencia del liderazgo de Don Juan fuera del país, y de las declaraciones de Don Juan, publicaciones de libros, de artículos, etc., donde desafiaba al régimen de Trujillo en ese tiempo, pues se reflejaba en un hermano, que era en el que más se podía resumir las actitudes del gobierno de entonces, de tratar de apaciguar la forma en que Don Juan se desempeñaba fuera del país, que eso fue Tío Pepito, que pasó mucho trabajo. El hermano de él, que él hablaba mucho de él, sí. Ajá, porque las demás eran hembras y estaban muy en sus hogares recluidas y con poca participación activa en las actividades del país, y eso pues la mantenía de muy bajo perfil. Ya. Tío Pepito también se mantenía en un taller que tenía, pero a final de cuentas cuando había cualquier publicación de esas, cualquier declaración de Don Juan, pues evidentemente lo llamaban y lo llevaban o al 9 o a la 40, le daban unos consejitos que no eran nada agradables, y eso hacía que todos nos sentíamos porque lo veíamos muy lastimados en las uñas y en todas partes del cuerpo con los golpes y la forma de tratamiento que le ofrecían. Y, pero en la familia está muy acendrada la unión y la solidaridad nuestra porque pasaba mucho trabajo y era muy poco, y porque además valoramos todas esas enseñanzas de Don Juan que lo hacía pública al país, y más en familia cuando teníamos las pocas posibilidades de oírlo y de escucharlo junto en familia, porque evidentemente la gran mayor parte del tiempo estuvo fuera del país. Y cuando llegó aquí, pues lo tuvimos que compartir con el país. Sí, no era de la familia, era del pueblo dominicano. Era del pueblo, sí, pero él estuvo mucho tiempo y disfrutábamos de él aquí en Santo Domingo, allá en Bonao, y él visitaba con mucha frecuencia a Bebita, que era su prima, y a quien él apreciaba muchísimo. Y somos testigos de la calidad humana de Don Juan, que trató de enseñarle al país y al pueblo. Y del respeto de los valores, de la convivencia pacífica y de la forma de desenvolvernos todos los dominicanos por la mejora de las condiciones. Y de la palabra empeñada. Bueno, don Antonio, tenemos que irnos, me hubiese gustado mucho seguir hablando del tema, pero nada, yo dejo un mensaje, creo que usted también lo comparte, que los discípulos de él en política, piensen en él y piensen en que el pensamiento de Don Juan no es que se estén matando, sino que hay armonía, porque Don Juan luchó por eso también. ¿Verdad que sí? Gracias. Bueno, pasen felices todo el día, lo dejo con Consumo Sabor, así que ya ustedes saben, el mate nos vemos aquí, bye bye, gracias don Antonio. Gracias por nuevamente invitarnos a tu muy escuchado programa. Sí, gracias a usted.